La cicatriz no es otra cosa que una alteración a nivel de la piel provocada por una causa que puede ser un accidente de tránsito, una quemadura, una cirugía, en la que la dermis, es decir, la segunda capa de la piel, sufre, se inflama y se desordena. Ni con la mejor tecnología ni el mejor conocimiento decir que una cicatriz la elimina 100%, eso no existe. Sí puede mejorar entre un 40, 60, 70%. En este momento, con este tipo de tecnología, que es la luz pulsada, vamos a trabajar sobre los microvasos, tratando de cerrarlos para que de esa manera vaya mejorando. Se le pone un plástico, una crema que se deja por cuatro horas, el paciente tiene que venir a las dos semanas, a las cuatro semanas, y revisando, y de esa manera vamos cambiando los protocolos de acuerdo a lo que vamos observando.